A donde sea que vamos, vemos modelos atrayéndonos desde portadas de revistas, televisión y redes sociales. No obstante, la belleza en los modelos no es la única razón de su éxito. Sus logros son también definidos por sus trabajadoras y efectivas agencias. Visitamos tres reconocidas compañías de manejo de modelos. Informa Models en Colombia, Trend Models en España y Civilist Management en Argentina. Descubre que se necesita para ser una exitosa agencia de modelos en exclusiva en agencias. Gracias por ver el video.